Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encuentro a favor del viento, contigo yo me pierdo, a favor del viento, de nuevo yo te encuentro. Lo que traigo yo lo comparto, para mí no nada guardo, si te doy es al momento sin tu verdad. Yo si te acuerdas, si me quitas, yo nada intento, y yo me quito el sombrero. A favor del viento, yo nunca me pierdo, a favor del viento. Y no, yo me encuentro, a favor del viento. Y no, yo me encuentro, a favor del viento.